Soy el oficial de información pública del equipo 2 designado al complejo Lightning. Les voy a dar una actualización breve de la situación actual para California. Unos 12,000 bomberos están batallando dos docenas de incendios graves en complejos a lo largo de California. Desde la tormenta de relámpagos que comenzó el sábado día 15, ha habido casi 12,000 relámpagazos. Durante este periodo, ha habido más de 560 nuevos incendios de maleza seca. La mayoría de ellos podían haber sido contenidos gracias al trabajo de bomberos. Ambos incendios han calcinado más de 7,771 acres en total. Actualmente, 96% de los recursos de bomberos están comprometidos a lo largo del estado. Desde el 1 de enero de 2020, Cal Fire ha respondido a más de 5,600 incendios de maleza seca. Es importantísimo tomar medidas para prevenir el provocar incendios de maleza seca. Tenga un plan de evacuación, tenga un equipo de pertrechos y papeleo que tenga que llevarse para que pueda llevárselo cuando tenga que irse. Una chispa menos es un incendio menos. Para información respecto al complejo de relámpagos, por favor llame a la línea de ayuda de 24 horas al área 706-967-4207. Quiero pedir si por favor podemos esperar con las preguntas respecto al incidente por el cual estamos aquí hasta final de las últimas noticias. Quiero invitar al jefe Wilder South para que nos dé las últimas noticias sobre las operaciones. Buenos días a todos. Chris Waters, equipo de operaciones para el complejo Lightning. Les voy a dar las últimas noticias de las actividades el día de hoy. Es un incendio de dos zonas, zona occidental, zona oriental y tenemos la línea de Sonoma separando estas dos zonas. Comenzando con la zona occidental, un incendio pequeño, el de Myers, cerca de la costa. Ese incendio ha dejado de propagarse. Están controlando bien ese incendio y esperamos ver contención completa pronto. El próximo incendio en esta zona es el de Wallbridge. Ese incendio de Wallbridge se está desplazando hacia Garneville. Ahorita tenemos equipos de bomberos, camiones y bomberos a pie trabajando para apagar y disminuir la propagación de este incendio en dirección de Garneville. También estamos organizando evacuaciones necesarias y alertas para las comunidades en torno a Garneville. Hacia el este, el incendio de Hennessey. El incendio de Hennessey básicamente tiene tres ramas, así las llamaremos, hacia el sur. Ha disminuido la actividad del condado de Solona, la línea de Solano hacia el sur. Y subiendo hacia división del lado occidental del incendio. Esta parte está en modo de patrullaje. Ha sido contenido su propagación al desplazarnos al norte. Está activo el incendio desde Hennessey hacia el norte hasta todavía más al norte por la autopista 16. Llegando a la comunidad tribal. Y tenemos ahí a modedores de tierra y camiones que están trabajando agresivamente a lo largo del frente del incendio. Para tratar de prevenir que se desplace hacia el condado de Napa y Lope. Y también estamos desplegando recursos hacia el interior en dirección hacia Middletown. Hacia Cash Creek por la autopista 16 para tratar de contener el incendio en la autopista 16. Siguen las operaciones de contra incendios del lado oeste del incendio. Donde Cash Creek baja la autopista 16 hacia la comunidad Hoshidishi. Y eso es todo. Gracias. Gracias, jefe. Ahora quisiera invitar al podio a otros socios. John Robertson, alguacil del condado de Napa. Y del condado de Sonoma, Mark Nessitz, también el alguacil en ese condado. Gracias. Buenos días. Soy Mark Nessitz, alguacil del condado de Sonoma. John Robertson, alguacil del condado de Napa, me acompaña. También estoy aquí de parte de alguacil del condado de Lake, Solano y Yoba. Y policías de caminos en el área. Para darles una actualización sobre las evacuaciones. Seguimos trabajando con nuestros socios, codo con codo, Cal Fire y otras agencias de seguridad. Trabajando en este incidente, estamos expidiendo órdenes de evacuación. Según corresponda, si es necesario, con Cal Fire. El trabajo es de sacar al público del peligro. Queremos que evacúen cuando se les ordene, evacuar. Las zonas de evacuación son peligrosas, contienen muchos peligros para el público. Por eso les pedimos que abandonen esas áreas. Y las áreas de evacuación, además, tienen esfuerzos activos por parte de bomberos. Y si ustedes permanecen en el área, pueden ser un obstáculo. Así que, por favor, si se les han ordenado evacuar, no entren al área. Oirán las sirenas, también es una forma de avisarles de las evacuaciones. Además, de alertas que podrían recibir en sus celulares o en la televisión, cuando comisarios o agentes del orden público están en su comunidad tratando de evacuar a la gente. Oirán la sirena de tono alto y bajo. Eso significa que es momento de irse. Agentes del orden público actualmente en el área están siendo suplementados gracias a la sociedad con otras agencias en la región. Hemos pedido y recibido ayuda mutua. Tenemos bastantes agentes del orden público en el área para realizar las evacuaciones, conducir a la gente a la seguridad y controlar esas áreas evacuadas para asegurarse de que haya seguridad y que no haya saqueos en las áreas. Les pedimos que sigan siguiendo las órdenes, busquen los informes en los medios de comunicación y obedezcanlos. Es un momento aterrorizante para mucha gente, pero estamos aquí para responder a sus preguntas, dirigirlos a la seguridad. Si ven a alguna gente del orden público en su comunidad, no titubeen en acercarse a hacerles preguntas, pedirles guía. Están ahí para ayudarles. Gracias. Gracias. Gracias, señor Alguacín. Ahora quisiera noticias del jefe de unidad, el jefe Jones. La jefe Jones. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Desde el 15 de agosto, como se reportó, se han quemado, hemos quemado 771 mil acres. Es mucho más grande que el estado de Rhode Island. Este incidente por sí mismo es 229 mil acres reportado esta mañana. Los primeros socorritos han estado estirándose por todos lados del estado, pero siguen trabajando arduamente y están descansando muy poco. Queremos cambiar eso porque tenemos recursos que van a ayudar a esto. Esta sesión le dio algo de progreso, crecimiento también, pero todavía no estamos fuera de peligro. Todavía hay áreas amenazadas, comunidades amenazadas. Los hogares de las personas están amenazados. Nuestros socios han hablado de evacuaciones y tienen que estar preparados. Hágalo cuando se le pida. No espere a que se lo digan. El plan ya lo tiene que tener pensado. Preste atención a las advertencias. Ready, readycalfire.org le dice cómo prepararse, preste atención a su alrededor, manténgase alerta, conozca el área y sepa cómo escaparse. Los primeros socorristas están cansados, pero lo están haciendo. Lo hacen para proteger sus hogares, la familia suya, la familia de ellos, nuestras comunidades. Agradezco todo el trabajo de todos los que están cooperando. No son los que están en la primera línea. Estos que vienen fuera del estado, fuera de la zona, son todos que están apoyando a las personas que están en el campo. Logísticamente, los cuidan, los alimentan, les dan la información correcta. Una información apropiada para todos está en el canal de comunicación. Se toma mucho esfuerzo y debe sentirse agradecido por todo lo que están haciendo por usted. Haga la porción suya. Permítanos ayudarlos a ustedes. Preste atención al momento que lo digan que tienen que evacuar. Yo quiero buenas noticias, pero todavía no estamos fuera de peligro. Todavía nos falta mucho. Le quiero dar las gracias por su paciencia, que a medida que vaya el humo aclarándose, quiere regresar. Pero el tamaño de este incendio es inmenso. Para muchos de ustedes que han vivido en Sonoma, en Lake Napa, Yolo, Colusa y los condados de Solano, saben que esto es muy impactado por incendios anualmente. Así que, ténganos paciencia. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Sí queremos que regrese a sus hogares. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, señora jefe. Ahora quisiera presentar al comandante Kavanaugh. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. En los últimos días, al hablar con ustedes sobre esta información en estas ruedas de prensa, es importante difundir las noticias y contestar sus preguntas. Pero para nosotros sí es importante poder dirigirnos a ustedes con esta información. El complejo Lightning tiene 2,666 acres. Tenemos contenimiento en parte en ese incidente. Respecto a personal, en las últimas 24 horas, afortunadamente no hemos perdido ningún personal. Tenemos 2,400 personal de unos 587 ayer. Así que estamos incluyendo a más y más personas. Y eso es buenísimo para ustedes y en las operaciones para batallar las llamas. Desafortunadamente, ayer en el condado de Napa, sí sufrimos 3 muertes de ciudadanos que se descubrieron y también una en el condado de Solano. Son pérdidas trágicas que ocurrieron. Y enviamos nuestro pésame a las familias de estas víctimas. Al seguir adelante, otra última noticia. En los condados de Napa y Lake y tratar de decirles, hablarles de esto cada día. Como ven en el mapa, organizamos cómo se ve el mapa. Los incendios se han unido en Colanda, en la rama este. Napa y condado a Genesee, esa era un incendio solo. Se llama el incendio Genesee. Y los que se fusionaron son Gamble, Green, Etna, Markley, Spanish, Morgan y Round. Todos esos incendios esta mañana estaban como a 194, 124 acres y están en algo contenidos. En la zona del este, el incendio de Walbridge y el incendio de Myers, el de Walbridge, estaba como a unos 2,100 acres calcinados. Contenido a 0%, el de Myers, son 3,000 acres. Y como han oído del jefe Waters en su informe de actualización, durante la noche tuvimos influencia con una capa marina que nos ayudó a recuperarnos un poco en el trabajo necesario en todos los incidentes. Seguimos hablando de evacuaciones, hablando con la comunidad ayer de cómo realizamos evacuaciones y las razones por ellas. Es muy importante, es una prioridad que cuando evacuamos, que la gente pueda regresar a sus casas. Hoy mismo ya lo hacemos. Tenemos órdenes de evacuación que se han levantado en algunos lugares y junto con esto, esto es interesante. También estamos en el proceso de agregar más evacuaciones y es algo que normalmente no hacemos. Estamos tan espartidos en un área geográfica tan amplia que tenemos comportamientos del incendio distinto, distintos niveles de contención y estamos trabajando en ello. Pero sí es una prioridad. Cuando hablamos de evacuaciones, estamos hablando de planes de repoblación también. Es importante. Como dije ayer, se requiere un esfuerzo cooperativo enorme. Desde el comportamiento del incendio, la batalla contra el incendio, servicios públicos, para hacer que la gente vuelva a sus casas. Pero les prometo, esa es una prioridad para nosotros. Y con eso, adquiéranse, por favor, a las órdenes nuevas de evacuación. Es importantísimo que se apeguen a esas órdenes, que las obedezcan. Porque es una orden, si sienten que están en peligro, salgan de su propiedad, no esperen ninguna orden de evacuación. Es un incidente enorme. Tratamos de obtener los recursos necesarios. Es bueno y es difícil. Es difícil para las comunidades. Es difícil para el personal de los recursos. Es difícil para todos sobreponernos a lo que está pasando en el norte de California. Y sí apreciamos su cooperación. Es la única forma de poder hacer esto, con la cooperación de ustedes y una comunicación constante. Y voy a seguir tratando de hacer eso. Muchas gracias. Gracias, jefe. Ahora quisiera invitar al podio a jefe de operaciones, jefe Waters, y representante del departamento de Largo Asil. Tenemos tiempo para unas pocas preguntas. Si acaso tienen alguna, pueden plantearlas, por favor. Bueno, ya que no hay preguntas, apreciamos eso. Bueno, actualmente voy a invitar al podio al oficial López para un mensaje en breve a los televidentes de habla hispana. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor tener al gobernador Newsom aquí, pero antes de invitarlo al podio, quisiéramos que los funcionarios locales elegidos, si quieren acaso decir algunas palabras, los invitamos a tomar el podio. Soy el congresista Mike Thompson, represento el área impactada por el incendio. Quiero dar gracias a todas las autoridades de bomberos y de las policías por su trabajo. Muy apreciado. Gracias al gobernador Newsom por tomarse el tiempo para ir a nuestra área, para ver de primera vista cómo ha afectado el incendio a nuestra comunidad y por toda la ayuda que ha proporcionado hasta ahora. Del congreso, por favor sepan que ya tenemos, el gobierno federal ya ha proporcionado las sesiones de mitigación de incendios. Tengo legislación que está lista para ser retirada si se declara desastre nacional para que el costo baje de 25 a 10 por ciento para las localidades. Y gobernador, tenemos una carta saliendo hoy con 30 firmas de legisladores bipartidarios pidiendo su, apoyando su petición de ayuda pública para el gobierno federal. El gobierno federal está aquí para hacer todo lo posible que podamos con las subvenciones. Y gracias por el trabajo genial que han estado haciendo. Quiero reiterar lo que ya se ha dicho. Por favor, sigan cooperando con las autoridades policíacas y de bomberos. Si les dicen que evacúen, evacúen. Es una situación muy seria. Todos tenemos que trabajar juntos en esto. Y con mucho gusto les presento al senador Bill Dawn. Gracias, señor congresista. No hay mucho que agregar. Quiero dar muchísimas gracias al gobernador por estar aquí hoy. OES, la policía de caminos de California, departamentos de Alguaciles. Todos los primeros socorristas, Cal Responders, tantos incendios ahorita llevándose a cabo en el estado de California. Entendemos qué sucede aquí y apreciamos el apoyo. Como dijo el congresista, todos tenemos que cooperar. Apreciamos que las entidades locales, supervisores locales y gobiernos locales están ayudando. Y que nos quiero presentar a Edgar Curry, asembleísta. Buenas tardes. 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 años, Tom Porter y el resto de ustedes, nuevamente escuchen lo que están diciendo, evacúen, no se queden, me rompe el corazón de que hemos perdido cuatro vidas, perdí a mi mejor amiga no la encontramos por 12 horas ella está bien, su hogar está bien, pero tengo muy buenos amigos que están sin hogar en ese momento y están tratando de recuperarse va a ser muy difícil, todos tenemos que unirnos, ayudar a las personas, se toma muchísimo tiempo para hacer esto, pero le quiero dar las gracias a todos ustedes hoy, tenemos mucho que hacer, pero lo vamos a lograr, lo hemos hecho en el pasado así que tenemos que mantener la positividad, le quiero pasar la palabra a mi buen amigo asambleísta Jim Wood Gracias y gracias a todos por estar aquí, creo que todos han oído el mismo mensaje, por favor hagan caso de las alertas de las autoridades, otra alerta de evacuación, una orden obligatoria de evacuación para Forestville y el área de Lake Sonoma por favor, obedezcan estos incendios en el condado de Sonoma representan la zona occidental de este nuevo complejo estos incendios están ardiendo en lugares que no han visto incendios en décadas hay muchísimo combustible, condiciones muy secas y los vientos seguirán cobrando fuerza durante el día esto lo hemos visto una y otra vez si sienten que están en peligro aunque no sientan que están en peligro y ven mucho humo, consideren irse a otro lugar más seguro gracias a Cal Fire y todos los que trabajan en la línea, muchos de los bomberos llevan 72 horas en el frente de batalla todos están ya casi con el tanque vacío así que por favor muestren paciencia con ellos entiendan que estos primeros socorristos están trabajando con todo lo que tienen hasta el último momento y no se les puede dar las gracias lo suficiente gracias gracias a todos por esta oportunidad de ponerlos al tanto de lo que está pasando a lo ancho del estado me gusta que esté aquí el comisionado Stanley de la Guardia Nacional también agradecido que está aquí con nosotros con la rama de servicios nacionales señor Gallarducci y también alguien que algunos de ustedes conocen de Cal Fire Tom Poyer, jefe de Cal Fire hemos estado monitoreando incendios a lo largo del estado de California como muchos de ustedes saben hace una semana aproximadamente se vio el titular incendios en el estado de California el incendio de Apple cerca de Riverside estamos enfrentando a otros retos el incendio de Ranch el de Lake en el condado de Los Ángeles hemos logrado un avance considerable 75% de contención en el incendio de Lake hemos podido retirar recursos de aquí enviarlos al norte hemos logrado progreso en el incendio de Lake hay contención de 50% 39% de contención en el incendio de Ranch así que la concentración de incendios el reto que estamos enfrentando aquí en el estado está impactando desproporcionadamente al norte de California y eso es debido a que hubo unas 12.000 relampagazos en un periodo de 72 horas apenas hace un día anuncié que estamos batallando para abordar las necesidades de suprimir unos 366 incendios en el estado esa cifra ha ascendido a unos 560 incendios en el estado de California hay muchos incendios más leves anticipábamos que al despejarse el humo al aumentar los esfuerzos de reconocimiento al contrastar los esfuerzos locales con los federales esta nueva cifra representa 560 incendios activos que estamos batallando actualmente en California los incendios más grandes el niño del cual hablamos esta mañana este complejo de incendios el complejo Lightning así le llamamos es uno de muchos incendios complejos causados por incendios que estamos atacando en el norte de California ayer estuve en Watsonville y Santa Clara cerca del condado de Monterrey visitando sitios de centros de evacuación en torno a esos incendios el ejemplo CCU y SCU el complejo SCU de Santa Clara tiene contención de un 10% y estamos lidiando con unos 219 mil acres aquí en este complejo CLNU ese complejo tiene unos 229 mil acres la razón por la cual estoy distinguiendo estos dos contención de 7% acá 10% allá es porque estos dos incendios representan dos de los incendios más graves en el estado de California actualmente de los 20 más grandes que hemos tenido que batallar en la historia reciente ha habido 20 incendios épicos en el estado de California este complejo representa el décimo más grande el complejo SCU representa el séptimo más grande que se ha visto en el estado estos incendios reitero están poniendo a prueba los recursos a los bomberos tenemos 12 mil bomberos trabajando activamente para suprimir estos incendios de complejos grandes el grupo de bomberos representa a 20 a 25 bomberos entonces estamos hablando de totalidad 665 incendios muchos de esos son incendios más pequeños en zonas remotas el incendio los incendios más grandes esos complejos que estamos batallando representan una dos docenas docenas de incendios que estamos batallando como por el cual estamos hablando aquí a lo ancho de la parte norte del estado principalmente logramos progreso en el incendio del complejo de butte de relámpagos en el norte logrando progreso en el incendio de jones que generó mucha preocupación y consternación por las evacuaciones en torno a levada city en lemongrass valley se logra progreso ahí también nos complace el trabajo extraordinario por parte de la cruz roja durante la noche especialmente para preparar estos sitios de evacuación los protocolos y procedimientos son singulares para ellos en este país y varias personas ya han aprovechado estos recursos son retos ya conocidos para nosotros en california muchos de los individuos en el cuarto aquí hoy están familiarizados individualmente e institucionalmente también porque hemos estado trabajando en esto en el condado de lake en 2014 en el 2015 también en el 2017 en el 2019 el año pasado también batallando con algunos de los incendios más grandes que habíamos visto en la historia el incendio de kinkade uno que todavía recordamos claramente así que como consecuencia de esto hemos desarrollado protocolos y procesos más fuertes hemos descubierto un tejido más colaborativo respecto al trabajo que se hace a lo ancho del estado voluntarios ya conocen a otros voluntarios y quiero expresar una gratitud enorme a todos los trabajadores de la línea del frente de batalla y a todos los trabajadores personas que van a ayudar en las evacuaciones en McAvill en un centro de personas de avanzada edad a la una de la madrugada tuvieron que evacuar particularmente con este ambiente de COVID-19 estamos probando a la gente asegurándonos de que están sanos cuando los ingresamos a los centros de evacuación y quiero dar gracias a esos trabajadores extraordinarios en Santa Clara en el terreno de la feria donde tuvo que haber evacuaciones de docenas de personas con discapacidades físicas que requirieron todo tipo de apoyo y muchísima gente salió para dar ese apoyo necesario para esos individuos y siguen apoyando también ayudando a ganado caballos mascotas de todo tipo de tamaño y tratando de abordar este momento sin precedente en la historia de nuestro estado estos relampagazos llegaron comenzaron la semana pasada con temperaturas altísimas 130 grados en la parte del sur del estado de California una plus marca histórica la temperatura más candente documentada en la historia del mundo de hecho y es increíble decir eso es un hecho increíble también el domo de calor que experimentamos en la última semana es impactante para todo el estado de California y todo el oeste de los Estados Unidos y como consecuencia de eso es un punto importante que como consecuencia de ese domo de calor impactando el oeste de Estados Unidos las condiciones para los incendios han empeorado en otros estados y como consecuencia de esto la ayuda mutua que tenemos que enviar fuera del estado de California también ha sido estirado hasta su límite sin embargo este sistema de cooperación está activo estamos ocupados formalmente con ayuda mutua de 10 estados distintos hablamos con gobernadores de estados de todos los estados sino no solo los estados del occidente también los de la costa del este para ver si podemos obtener recursos para ayudarnos en el estado de California para ayudar a los 12.500 y más bomberos que están en el frente de batalla tratando de suprimir estos incendios a lo largo del estado de California necesitan esa ayuda y quiero dar gracias porque es importante hacerlo gracias al gobernador Ducey de Arizona por la ayuda que envió al gobernador Brown de Oregon por enviar 25 equipos de bomberos al gobernador Eresi del estado de Washington por enviarnos equipo de vigilancia incluyendo RC 26 aviones y también la ayuda técnica que nos proporcionaron respecto a analítica no solo camiones de bomberos gracias al gobernador de Texas por su apoyo gobernador Sisolak también esos estados también están lidiando con sus propios retos domésticos en sus propios estados por la ola de calor y sin embargo nos ofrecen apoyo Idaho Utah Montana todos han proporcionado apoyo 10 estados formalmente y el sistema EMAC estamos pidiendo más ayuda a lo ancho de los Estados Unidos se logra mucho progreso en eso también hemos pedido ayuda del otro lado de la frontera en Canadá pidiendo recursos y apoyo de ellos aquí muchos recordarán fue en 2017 que recibimos un apoyo increíble y a la vez nosotros proporcionamos a ellos uno de los mejores técnicos para batallar incendios para ayudar en Australia y también hemos pedido ayuda de esos talentosos bomberos también quiero dar las gracias por esa ayuda general amplia el sistema EMAC la ayuda mutua que existe y que persiste a nivel local a nivel regional y estatal a los alguaciles del condado que han hecho una labor extraordinaria policía de caminos de california que ayuda con la logística a nivel regional gracias a todos los bomberos increíbles estuve en Santa Clara ayer me encontré con algunos bomberos de Santa Clara que estaban fatigadísimos diciendo necesitamos más apoyo me decían estaban abrumados por lo que vieron dijeron estamos aquí por una parada rápida cargar un poco de gas y algo de agua vamos a ir al hotel aquí cerca para una ducha rápida y tenemos que otra vez ponernos a la línea de batalla 159 héroes del frente de batalla que están aquí en estos complejos de LA y Eñu gracias gracias por arriesgar sus vidas y también gracias y todos entendemos muy bien gracias por hacer esto por compartmentalizar las vidas de sus seres queridos que también están en riesgo estas son sus comunidades sus hogares sabemos de un bombero que perdió su hogar sabemos de otros que han perdido su segunda casa en estos incendios en las últimas semanas y sin embargo ahí están batallando las llamas tratando de proteger el hogar de usted cuando hablamos de héroes a eso nos referimos hombres y damas que están poniendo sus vidas en riesgo para proteger los bienes de usted antes que los bienes de ellos mismos esto es el espíritu que define lo mejor de nuestro estado lo mejor de ese personal uniformado que merecen como siempre nuestras gracias en este momento seguimos siendo vigilantes respecto a nuestros esfuerzos incluyendo áreas de apoyo hemos podido contratar con un mediante una declaración de emergencia con contratistas particulares para apoyo aéreo y también obtener más apoyo federal quiero dar gracias a la administración de Trump a Bob Fenton en particular que se encuentra aquí que es el coordinador de FEMA para el occidente no tenemos mejor compañero en los Estados Unidos del occidente que Bob Fenton y la labor increíble que él ha hecho en sociedad con nuestros socios federales encima no podemos decir lo suficiente del apoyo que nos han dado él Thompson y otros que nos han conseguido cinco FMEGs son las subvenciones federales para batallar incendios el presidente tiene que firmar esto si le damos gracias a él también por el apoyo siempre lo hemos dicho en este espacio no hay política nos defenderemos defenderemos nuestros valores y defenderemos los hechos pero a la vez estamos muy agradecidos que en este momento de crisis también tenemos que defender a la gente americana y ahorita 40 millones de americanos que viven en el gran estado de California no hay ni uno de ellos que esté pensando rojo o verde demócrata o republicano estamos aquí para proteger a todos en esta crisis y todo el mundo merece respeto y protección y extenderemos esto mismo esta colaboración a nuestros socios federales así que estamos agradecidos y por eso estamos sumamente agradecidos por ese apoyo que hemos recibido hasta la fecha tenemos una petición al gobierno federal el gobernador thompson se refería a ella gracias a la senadora feinstein senadora harris que me llamó hace un momento para ver cómo van estos esfuerzos y también marcó su apoyo del esfuerzo más amplio como dijo el congresista una petición bipartidaria para conseguir una declaración de emergencia aquí en California dos propósitos fiscal y logístico ayuda a individuos y también ayuda con tener más acceso a recursos para poder ser más flexibles con los recursos que tenemos y poder proporcionar la cobertura necesaria para sobreponer al momento mientras que los lugares candentes se ponen poco menos candentes esta semana estamos viendo condiciones climáticas en los próximos días que nos aguarda podríamos tener condiciones tipo monzónicas que resultó en esos relampagazos eso puede causar un reto para nuestros recursos tenemos esto ya en mente anticipando lo que podríamos necesitar de nuestros recursos nuestra infraestructura tratando de anticipar esas necesidades y por eso tenemos 100% de nuestros recursos la oficina de servicios de emergencia ya fue desplegada hemos quitado equipo que teníamos a la venta y ahora estamos usando ese equipo estamos usando 6% de la ayuda mutua local ya de por sí estamos desplegando eso el 4% está ahí también desplegándose de forma estratégica para otras instancias en instancias en las cuales podremos proporcionar equipos de ataque de intervención para la una mayor supresión de los incendios y quiero cerrar también indicando algo más y eso es que todo requiere más que un esfuerzo el año pasado debido al apoyo del asembleísta Wood asembleísta Edward Curry senador Bill Dodd ellos insistieron en asegurarse que el estado estuviera más que preparado para la temporada de incendios y no solo esperar y reaccionar exigían que hiciéramos más en el presupuesto a pesar de una carencia histórica del presupuesto relacionado a esta pandemia a pesar de la presupuesta de la superar de la falta de 53 millones lo suplementamos con 56 millones de la subvención federal tiempo completo no solo por temporada para batallar los incendios en California para personal para contratar más personal y debido a su insistencia su liderazgo sintieron que no era suficiente incluso más allá del presupuesto y pudimos de acuerdo con nuestra capacidad de emergencia tomar otros 72 millones de dólares y hacer una apropiación de emergencia hace algunos meses también que nos permitió contratar 858 personal por temporada 870 fueron contratados en la última semana justo a tiempo así que tenemos más personas pero no son suficientes tenemos más apoyo de aviones pero no es suficiente y por eso necesitamos el apoyo de nuestros socios federales y las contribuciones extraordinarias de los gobernadores y los demás así que en ese espíritu estoy aquí humillado ante ellos agradecido ante ellos y con un espíritu de optimismo por la capacidad de este estado con el liderazgo increíble a mis espaldas y en frente de mí que nos sobrepondremos a esto nos sobrepondremos seguiremos siendo vigilantes estamos comprometidos a seguir haciendo lo que podamos para mitigar la probabilidad de estas cosas en el futuro 35 proyectos de vegetación fueron hechos este año hemos apresurado la revisión ambiental para hacer lo mismo tenemos sociedades históricas y esto lo digo con mucho respeto a la administración de Trump a crédito de ellos el personal les informó de la sociedad que formamos con el servicio forestal para aumentar la administración de vegetación apenas la semana pasada formamos esta comisión y el gobierno federal también ahora hace más para controlar y administrar los bosques y evitar propagación de incendios no solo a nivel estatal a nivel federal en el terreno del estado nuevas sociedades nuevas actividades proactivamente nuevos planes y tratando de asegurarse de darles esta asegurarse en un momento de dificultad asegurarles que tenemos un liderazgo que está trabajando las 24 horas 7 días a la semana para mantenerlos a ustedes seguros y protegidos y por último la semana pasada hubo 4 muertes en el estado de California 4 solo relacionados a este complejo de incendios el LNU y también tuvimos una quinta muerte en el estado de California y eso fue un piloto de helicóptero hablando de una misión heroica incluso en condiciones llenas de humo que son muy peligrosas para supresión de incendios en un helicóptero sin embargo ahí estaba ese piloto cerca de Fresno y sufrió y sufrió la consecuencia de sufrir un accidente en ese helicóptero y perdió la vida así que como hemos dicho nos sentimos condolencias para esos individuos y sus familias expresamos condolencias y no sentimos ningún alivio por esas muertes es bien esencial el mensaje que hemos estado difundiendo y que repetimos y que les diré otra vez hagan caso acaten las órdenes de evacuación tómenlas en serio 119 mil personas hasta ahorita lo han hecho porque 771 mil acres han sido calcinados ya en el estado de California el equivalente al estado de Rhode Island simplemente no se había visto algo como esto en muchos muchos años por favor tomen muy en serio esas órdenes de evacuación de emergencia creo que ocupé demasiado tiempo disculpen algunos de ustedes caballeros desean agregar algún comentario están siendo muy generosos generosos y corteses con ustedes porque entienden que el tiempo de ustedes es importante también todos tenemos que volver a trabajar si tienen preguntas pueden contestar podemos contestarlas con gusto gracias soy Lauren de Cal Matters y voy a estar monitoreando numerosos reporteros por el estado está hablando acerca de los recursos fuera del estado puede especificar si ya están acá si lo esperamos en los días por venir exactamente qué tenemos aquí qué está por venir tenemos 10 camiones de Arizona 25 camiones de bomberos de Oregón RC 26 el avión y ayuda táctica analítica del estado de Washington tenemos 5 camiones de bomberos de Texas y Nevada y 5 camiones de bomberos de otro estado que llega al mediodía hoy Nuevo México sí y gracias al gobernador del estado de Nuevo México tenemos peticiones en otros media docena de estados pidiendo su ayuda y todos los gobernadores han respondido algunos han expresado preocupación sobre sus propias condiciones particularmente en la costa del golfo donde han tenido a tiempo inclemente condiciones de huracanes y ellos tienen que tener cuidado con sus recursos para hablar francamente con ustedes otra cuestión que surgió antes es el tema de la pandemia y la necesidad de mantener a los primeros socorristas sanos y seguros y si los protocolos y procedimientos están funcionando al traer a nuevos participantes a las actividades de su presión y qué significa esto del paradigma de salud por cierto quiero dar gracias a CalGuard tienen 10 helicópteros volando PGE también nos ha dado mucho apoyo de helicópteros y aeronaves así que la ayuda logística es más amplia además de camiones de bomberos también nos están proporcionando ayuda con aviones y personal un reportero en Santa Cruz dice que los líderes locales le están suplicando para más recursos en las montañas de Santa Cruz qué más puede hacer para ayudar estuve ahí ayer hemos enviado tantos recursos como fuera posible enviamos a 500 para el complejo de LNU 1059 ahora más que el doble de los recursos en las últimas 24 horas y por cierto hemos duplicado el número de refugios para evacuados en las últimas 24 horas también más de 30 centros de evacuaciones que incluyen muchos hoteles también que ayudan con personas revisan sus temperaturas y entonces los permiten entrar a los hoteles y estamos moviéndonos agresivamente para conseguir sistemas de ayuda mutua fuera del estado del proceso EMAC que incluye personal no solo camiones y aviones y otro equipo y esto siendo suplementado en tiempo real incluyendo el equipo de conservación el cuerpo de conservación que también debo comentar sobre su personal su pericia ha sido invaluable y les puedo asegurar que si tuviéramos a una persona más vamos a enviar a esa persona a las comunidades más vulnerables del estado hubo varias preguntas concerniente a los bomberos muchos sonreos y algunos los han excarcelado por el brote de COVID usted ha llenado esos puestos con bomberos temporales o están escasos por poner en libertad a estos muchos de ustedes ya saben y hemos estado reportando en la rueda de presa desde hace algunas semanas en McLaren Air Force Base donde anunciamos la ayuda suplemental más de 72 millones de dólares para abordar esa cuestión precisamente esa preocupación lo hicimos anticipándolo no reaccionamos 830 de los 580 individuos ya fueron contratados ya están en el frente de batalla así que no sí anticipábamos eso y sí estamos llenando los vacíos están hablando acerca de energía renovable dado los apagones el estado se excedió demasiado rápido para el método de energía no estamos comprometidos a un futuro de crecimiento libre de carbón vamos a cambiar la forma que consumimos energía creemos en el cambio climático creemos en la ciencia lo último que tenemos que hacer es duplicar las condiciones que causaron los problemas que estamos tratando de abordar aquí hoy estos relampagazos está el domo de calor sin precedente estas temperaturas plus marca mundial sin precedente en la historia estamos viendo más y más de eso por el cambio climático y por consecuencia estos incendios son más feroces y se desplazan con mucha más velocidad cualquier observador objetivo puede darse cuenta de eso ni siquiera va de mérito disfrutar esto así que en este estado estamos haciendo más estamos previendo problemas anticipándolos haciendo investigaciones a fondo con la comisión de energía de california cal iso el operador de sistemas individual y la comisión de servicios públicos de california para determinar qué pasó el viernes y el sábado por la noche con la falta de energía pudimos abordar la magnitud de más de 50.000 megavatios que faltaron en la historia de california la semana pasada lunes martes y miércoles debido a la excelente labor de individuos y de miembros en la industria comercial y particular que realmente hicieron el esfuerzo para suprimir su uso pudimos evitar apagones muchos apagones en el estado así que sólo puedo decir que ese domo de calor que impactó todo el oeste de los estados unidos fue un factor contribuyente importante porque mucha de la energía que traemos al estado que puede llegar hasta 25% de las necesidades de la energía no estaba disponible por esas limitaciones de energía y las demandas en sus propios estados así que estamos realizando procesos protocolos para anticipar esas necesidades en el futuro y mitigar en el futuro sin experimentar esos alertas como los que vimos la semana pasada en estos días el presidente atacado por estos apagones sucesivos y también la administración de estos incencios usted peleó esto cuando se dirigió al ndec planea usted de que el presidente Trump seguirá atacando a California durante esta sección de elección y cómo navega usted el trabajar con el gobierno y a la vez la campaña contra la elección hay que desarrollar buenas relaciones mantener buena relación personal con el vicepresidente buena relación con el presidente y solo puedo decir esto y lo digo y lo he dicho en muchas ocasiones no hay ni una llamada telefónica que haya hecho al presidente que él no haya respondido rápidamente casi en cada instancia ha respondido favorablemente abordando las necesidades de emergencia del estado a través de COVID y en el último año y medio por lo menos que yo he sido gobernador con estos incendios de maleza seca hizo declaraciones públicas pero el trabajo directo ha sido eficaz la razón por la cual presioné es porque pienso que es importante no quiero que la gente sienta ansiedad que el presidente podría retirar subvenciones federales en medio de nuestras necesidades para apoyar a los socorristas es importante aclarar eso me pareció necesario bajo las circunstancias pero también me pareció necesario esta mañana y espero que hayan se hayan dado cuenta que una vez más estamos aquí con la mano abierta no con el puño cerrado y laudaremos el apoyo que hemos recibido las ayudas de NAC y el apoyo que seguimos recibiendo con las sociedades gracias a la administración de él y los servicios de administración de bosques y esto lo digo con mucha franqueza no estoy convencido que el presidente haya estado consciente de ese nuevo memorándum que su administración firmó con el estado de California de invertir colectivamente recursos sin precedentes para abordar las preocupaciones si había estado percatado de eso no sé si hubiera dicho lo que dijo y respeto que el presidente tiene muchas cosas de que encargarse unos reportarios tienen pregunta entre la intersección de la pandemia de corona y estas evacuaciones necesarias por estos incendios está preocupado usted que las personas están desubicadas porque estos incendios puedan propagar la infección de COVID y que se está haciendo para evitarlo en base a mi experiencia personal habiendo visitado centros de evacuación a lo ancho del estado ayer y los protocolos y procedimientos bien establecidos desde principios de la pandemia a principios de finales de enero muchos de estos procedimientos ya estaban en efecto y demostraron su eficacia en los centros de evacuación que surgieron en las últimas 72 horas quiero laudar el trabajo no solo de la Cruz Roja sino también de los otros miembros del equipo del condado de la ciudad que trabajan en estos centros de evacuación uno entra y puede ver áreas marcadas donde la gente tiene que guardar distancia física pueden ver que las comidas congregadas ahora las dan individualmente ven que hacen revisión de temperatura antes de permitir que la gente entre se ven tiendas no solo K3 porque quiere poder separar a individuos y pueden ver áreas para separar a la gente para personas que necesitan más ayuda médica todo esto es parte de los protocolos establecidos desde principios de la pandemia que están en juego que habíamos anticipado y que han estado ayudando ya mucho por muchos meses en muchos de estos lugares en los últimos tres meses en particular gracias a la anticipación a la temporada de incendios tengo una pregunta de la urbanización construir casas en áreas que son propensas a los incendios piensa usted que debe haber regulación para proveer la construcción en áreas de alto riesgo el localismo es determinado localmente hemos difundido informes a ciertas escrituras también declaraciones y guías en el área sobre el intercambio en zonas urbanas y silvestres bien establecidos tengo una casa construida cerca de la Gold Rush cerca de la fundación del estado no solo desarrollos más contemporáneos así que yo diría que esto es un reto singular particularmente en el estado del occidente no solo California pero si tenemos guías y pautas que hemos recomendado para funcionarios locales que consideren la aplicación del nuevo desarrollo en vista de planes de evacuación en vista de estrategias de supresión de incendios en relación al nuevo normal por relación a la agudeza de la temporada de incendios que ya no es un año típico de incendios en California se hará más en este espacio seguimos trabajando con funcionarios locales para seguir destacando este espacio ¿piensa usted un sobrecargo para estos? no las he considerado hasta el momento los reportarios también tienen preguntas en cuanto a los negocios en Sacramento especialmente emitir los desalojos está por comenzar en una semana pero todavía no ha llegado alguna solución entre los líderes y su administración bueno pues eso es correcto anticipamos ponerlos al día sobre eso trabajamos tiempo extra al respecto cada día me preguntan eso y cada día reitero lo mismo y discúlpenme por todos ustedes por tener que hacerlo de nuevo ante ustedes el consejo judicial a crédito de ellos extendió su moratorio en desalojos hasta finales del mes se hizo la petición por parte de la legislatura petición directa por parte de nuestra administración yo se la hice directamente al jefe de la de la tribunal supremo que nos dio ese privilegio de tiempo que coincide con el final de la sesión legislativa y era para tener tiempo para trabajar en colaboración con líderes de la legislatura a miembros clave que ya habían presentado proyectos de ley en este espacio como dije hace una semana hemos tenido muy buenas conversaciones logrado progreso tremendo el progreso incluyó consideraciones de tenedores de propiedades mayores personas con propiedades más pequeñas inquilinos otros tenemos una infraestructura de escritura para ser legislados y seguimos logrando progreso para proteger a inquilinos tenemos algunas semanas para poder terminar y ratificar todo esto lo hicimos ayer el día anterior y la semana pasada estamos comprometidos a lograrlo es una de nuestras primeras prioridades una prioridad universal por todos los intereses todo el mundo reconoce que tenemos que hacerlo y estoy confiado que si lo haremos en términos generales piensa usted que los inquilinos tienen que ser desalojados por el alquiler que no pueden pagar por la pandemia estamos comprometidos a avanzar las negociaciones y estoy comprometido a anunciar esos esfuerzos tan pronto estemos en posición para unificar a las partes y que todos estén satisfechos con los detalles del trabajo que se avanza actualmente una vez que lleguemos a ese punto anunciaremos esas consideraciones incluyendo lo que acaba de preguntar antes de que la pandemia azotara usted dice que era más fácil construir casas en California facilitarlo más bien sin embargo algunos proyectos han fallecido en recientes semanas la pandemia puede ser menos prioridad la vivienda no ya es una prioridad tenemos tres ramas las ramas legislativa judicial y ejecutiva y todos estamos trabajando arduamente todos juntos en la mayoría de los casos colectivamente para avanzar las necesidades del estado de California es una de nuestras primeras prioridades el año pasado logramos mucho progreso en proyectos de ley de viviendas más de 18 de ellos para poner dinero en créditos en subvenciones para apoyar a localidades e individuos locales creando más elementos de vivienda también hemos logrado mucho progreso un paquete de proyectos de ley que se han presentado algunos logran progreso otros no respecto a lo que pregunto si COVID-19 tiene un impacto el impacto que ha tenido es que ha reducido considerablemente el tiempo que la legislatura tiene para trabajar en mucho de esto y esto es un reto enorme para la legislatura y por consecuencia muchos de estos proyectos de ley todo un paquete de proyectos de ley abarcando muchísimas cosas no solo viviendas ha sido impactado así que la respuesta es sí en ese sentido pero no en ese sentido estamos comprometidos a la causa de apresurar viviendas la obtención de viviendas en California y haciendo que sean responsables dueños de casas para reducir costos de vivienda también hay algunos proyectos de ley que están faltos de detalles en esta legislatura y esperamos seguir trabajando arduamente por muchos años más para ratificar esto uno de mis colegas está viendo los brotes en los trabajadores de campo en todo el estado y ve que los condados son incongruentes en colectar esta información y compartirla y no tienen la tecnología para hacer muchos no lo quieren publicar aunque lo tengan otros han recibido la información entonces la pregunta es que deben ser las normas en todo el estado para que estos brotes de los empleados se publiquen hay un proyecto de ley para enfrentar eso precisamente un proyecto de ley de la legislatura que abordaremos muy pronto hay preguntas en cuanto a brotes en las escuelas cuando puedan reabrir hay un estándar para cuándo vamos a saber de los brotes escolares y lo pueden mantener ellos en privado pues se pueden esperar transparencia entera hemos indicado las pautas lacity.9covid19.com a quien le interese mirarlo pueden fijarse en las pautas que hemos emitido para la educación del público pueden ir a sitio web pueden ver procesos protocolos que hemos emitido las expectativas que tenemos para más de 4.000 distritos en este estado para monitorear para reaperturas y para el prospecto de brotes futuros y el prospecto de tener que cerrar escuelas hablamos de sociedades con rastreadores de contactos funcionarios de salubridad locales trabajando con distritos escolares hablamos de las expectativas sobre pruebas y de también el préstamo de personal mutuamente uso de mascarillas distanciamiento físico de estudiantes la diferencia entre escuelas primarias y grupos de estudiantes más grandes todo esto para establecer el tono la expectativa que tenemos de que podremos lograr esto para que los niños puedan volver a la escuela lo más pronto posible es la prioridad pero la seguridad es la primerísima prioridad un reportero de Orange County dice que están ya listos para quitarse de la lista de vigilancia pero se cuestiona cuáles datos es la estatal o el del condado la que toma la decisión y luego el reportero menciona incongruencias en cuanto a estos dos datos como los funcionarios estatales perdón estatales se encargan de esto lidiaremos con esto igual que como siempre lo hemos hecho hablando con funcionarios locales aclarando las discrepancias lo hemos hecho desde el principio de la pandemia lo hicimos muy recientemente por ejemplo en San Diego más contemporáneamente seguimos trabajando muy colaborativamente con funcionarios de salubridad en el condado de Orange esperamos hacer el anuncio para actualizar esta lista de monitoreo y de forma breve quiero decirles a todos deben ya irse todos porque para 50 personas que están aquí tras esta cámara esto realmente va más allá de lo que deben saber y lo siento por ustedes tenemos 158 nuevos casos positivos en California probamos como a 101 mil personas el índice de positividad está ahora a 6,5% en el periodo de 14 días 6,4% en los últimos 7 días hospitalizaciones van en baja hoy estamos anunciando baja de 2,4% 1,5% en ingresos a unidades de cuidados intensivos progreso favorable en el condado de San Diego han sido eliminados de la lista de monitoreo en mi rueda de prensa hace 48 horas anticipo poder anunciar en la próxima rueda de prensa el condado de San Francisco esperamos ver el progreso que logran en el condado de Orange y también esperamos ver que el condado de Orange será agregado a la lista con eso gracias a todos ustedes por trabajar con nosotros por su paciencia y sigan cuidándose tomen en serio las órdenes de evacuación de nuevo gracias al liderazgo increíble de cada uno de los bomberos en el estado de California gracias gracias a todos Gracias.